Y bien amigos, esta es la primera caída de A2 de 3 sin límite de tiempo en una lucha verdaderamente sensacional cuando se han reunido por primera ocasión, como les decimos el Hijo del Santo y el Hijo del Perro Aguayo una reunión histórica que en este momento tendrán que demostrar de que son capaces como mancuerna ante una pareja sensacional y difícil de vencer como son las parcas Uno de los pocos luchadores que pudo arrancar la cabellera de Pedro Aguayo Damián fue el inolvidable enmascarado de plata El Santo Eso sucedió allá en la Arena México Desde ahí entablaron gran rivalidad y ahora estamos viendo a los dos hijos unidos contra las tremendas parcas y vaya forma como está esperando como está iniciando este combate a tambor batiente y con garra total Alcatraz Bueno y con un solo referee que la verdad va a ser difícil amigos poder controlar este tipo de combates un combate bastante callejero, rinconero y que no nos va a llevar más que a un pique de poder a poder donde se van a dar con todo como ya lo estamos viendo en esta primer caída amigos La Parca y la Super Parca no quieren de florituras y quieren de una vez por todas terminar con esta pareja de ídolos Y cuidado porque ya la Super Parca no quiere perder tiempo y se va con todo contra la máscara enigmática, máscara plateada del Hijo del Santo y ya se la está destrozando, entre tanto fuera del cuadrilátero la Parca se encarga con todo del Hijo del Perro y lo que teníamos esa duda al principio de que como iba a salir la Parca Ahora ha demostrado la Parca que está pero como un rudo al 100% Bueno eso es extraordinario, la capacidad, la metamorfosis de un luchador cuando tiene que ser rudo La Parca normalmente ha sido técnico y ahora está utilizando todo tipo de elementos para poder demostrar de que es capaz como luchador completo La Parca está comandando este equipo de terribles rudos que ya estamos viendo Cuando la Super Parca o la Parca ha estrellado de manera impresionante al perro y igualmente lo hace Super Parca Y el Santo también se está llevando lo suyo por obra y gracia de Super Parca Los ídolos en serios problemas Ya rompieron una tarima de protección ahí en una esquina de este auditorio Fausto Gutiérrez El perrito en muy malas condiciones El Santo ni que decir Y ya parte de su rostro está siendo descubierto porque su máscara Esa máscara de hilos de plata está parte, una parte rota Qué terribles se ven las calacas amigos Se ven verdaderamente terribles como rudos No los conocíamos de esa manera porque Super Parca estaba demostrando su gran rudeza Pero la Parca como rudo es verdaderamente sorprendente Es algo sorpresivo, no nos las esperábamos Y verdaderamente creo que se ha educado muy bien con un rudo de algún lado Porque no se le conocíamos eso Y ahora la Parca no satisfecha con haber roto la tarima de protección con la humanidad de Pedro Aguayo Ahora ya está subiendo la tarima también al esquinero Y al grito de Santo, Santo, Santo Todo el público tijuanense espera la reacción del enmascarado de plata Entre tanto el hijo del perro fuera del cuadrilátero tomando aire Y es que se vieron sorprendidos esta nueva pareja atómica Bueno, qué decir pareja atómica Esta nueva pareja nuclear se vieron sorprendidos por los tremendos norteños Parcas Y bueno amigos han utilizado esta tabla para hacer los pedazos Tanto al Santo como al perro Las Parcas han seguido una estrategia de aniquilación total De una forma tan definitiva, tan extraordinaria y tan dolorosa Porque la Parca está como un rudazo impresionante La Huesuda anda suelta La Parca anda con su guadaña La Super Parca ni qué decir Quieren comerse de un solo bocado al hijo del perro Y al enmascarado de plata Vaya forma de estrellar La humanidad de Perrito Aguayo Ya la Parca le va a conectar esta tremenda deslucadora Al hijo del perro Tres palmadas Se llamaba el hijo del perro Bueno amigos, qué terminación de primer caída Pavorosa Extraordinariamente dolorosa Para el Santo y para el perro Aguayo Amigos, las Parcas se llevan hasta primer caída De una manera contundente y total Este domingo en Fox Sports La Champ Car World Series Esta vive y mejor que nunca Prueba de ella Bueno, ya estamos en la segunda caída Los rudos no han dejado en paz a los técnicos A estos ídolos que están siendo verdaderamente humillados Por este par de rudos que están resultando pavorosos Julio César El festín de las huesudas está en todo su esplendor Mientras la Super Parca aprovechando el descanso Entre primera y segunda Sigue maltratando de fea forma al enmascarado de plata Y hasta haciéndole a Ñicos la máscara La Parca se da a vuelo bailándole al perrito Aguayo Que ya no siente lo duro si no lo tupido Vaya presentación del perrito Este es el debut del hijo del perro en WWE En promociones Mora Y la verdad está siendo más que accidentado Alcatraz Bueno, a base de huesazos Y de una manera ruda tan difícil Tan determinante Las Parcas están demostrando su capacidad ruda En todo lo alto Los técnicos no han podido recuperarse No saben cómo descifrar esta estrategia ruda Tan culminante, tan desafiante, tan definitiva Que los ha hecho ver en ridículo Y ya fue necesario que las intervenciones médicas Los auxiliares médicos Y al grito de doctor, doctor de la Parca Ya están llamando a las asistencias Porque el hijo del perro está en muy malas condiciones Bueno, amigos, yo creo que ya se está sintiendo El efecto de los golpes y del destrozo por parte de las Parcas Golpes severos, totales y completos por parte de Super Parca Y la Parca que viene con ánimos de destrozar este par de ídolos No se puede entender con qué rudeza están luchando estas Parcas El santo no ha podido ni meter las manos Y es que no solamente se vio sorprendido por la Parca También por la Super Parca Que le sigue dando un festín de rudezas Y es que no hace falta mencionarlo Pero la Super Parca está empeñado En arrancar la máscara del enmascarado de plata Así que no sería nada extraño Que pronto pudiéramos ver ese duelo aquí En el cementerio de Máscaras Bueno, en realidad, amigos Yo creo que ver un mano a mano entre la Super Parca y el santo Sería sensacional No sabemos si el santo puede aceptar una máscara Arriesgando la suya Digamos, un evento de Máscaras Porque el peso, el tamaño, la fiereza de Super Parca Ya está demostrada Y sería un peligro para la máscara del santo Y esa fiereza la está sintiendo en carne propia El enmascarado de plata que está reaccionando Y está estrellando de esta forma la Super Parca Ya va por la venganza el santo Va por todo Hay que recordar que durante también una parte de su carrera El santo fue rudo Al igual que su padre Y ahora está sacándose colmillo largo, retorcido y plateado Recobrándose los técnicos ahora Y las parcas están siendo sorprendidas Por una reacción extraordinaria por parte de los técnicos Los hijos de las leyendas están reaccionando de una manera afortunada De una manera sorprendente Estamos viendo una lucha impresionante, extraordinaria Entre estos luchadores, cuatro luchadores Que están dando el alma y el corazón Por quedar bien y por lograr la victoria Todos los aficionados están de pie Presenciando muy de cerca las acciones La reacción de la pareja nuclear El hijo del perro y el santo en todo su apogeo La venganza ha llegado Y todos aquí en el auditorio de Tijuana Están celebrando como le están dando una dolorosa lección a las parcas Con todo el público de pie, entusiasmados Estamos viendo como estos cuatro luchadores Están dando todo de sí para llevarse la victoria Una contienda impresionante, pavorosa Donde las parcas habían empezado con la mayor rudeza Y el hijo del santo y el hijo del perro Aguayo han reaccionado para poder recobrar la contienda Y el perrito demostrando que las rudezas Heredadas del can de Nochisplan no le son ajenas Y ya, ahí el perrito tiene una silla Y el santo aprovecha para estrellar hacia la parca La super parca no ha podido ni siquiera levantarse Y ahora, la dosis del dolor es para la super parca Ahí lo van a estrellar de esa forma sobre la silla El perrito alca atrás anda desatado Bueno, la segunda caída está ya nivelándose Porque se está inclinando a favor del santo y el perro Aguayo Vamos, esto puede ser bueno para ellos Pero no dudemos que las parcas están con una estrategia de rudeza impresionante Esto es la locura total El santo ahora con la tarima se la estrella de la super parca El hijo del perro totalmente hecho una furia Está regresando a la parca al cuadrilátero Ya también van a regresar a la super parca Las parcas están vapuleadas Están desconcertadas No saben ni por dónde les está lloviendo el castigo alcatraz Es una lucha de poder a poder Unas parcas extraordinariamente rudas Y un par de técnicos que están sacando agua de su molino Como dice Julio César Para con rudezas también recobrar el prestigio y el honor Y la pareja nuclear demostrando que la combinación es uno de sus fuertes El hijo del santo que es padrino de primera comunión del hijo del perro Demostrando que tienen una comunicación perfecta Una sincronía sensacional Y la super parca ya nada quiere saber de los nucleares La verdad es que se niveló la balanza Y ahora han tomado partido los técnicos para poder nivelar las acciones Hacia su favor Las parcas no han podido recobrarse de esas lastimaduras A través de tablas y de golpes y de sillazos como sea Ellos tomaron el mismo camino Y eso es lo que ha logrado nivelar la balanza Julio César Y ahora la super parca pide perdón Ya nada quiere saber con los nucleares Con el hijo del perro y el santo Pero está sufriendo y en serio El hijo del perro pide el apoyo del público Toda la afición está con el santo y el perro La super parca dice por favor déjame respirar Me ofusqué, no te quería golpear Te pido paz perrito Es una calma chicha amigos En esta segunda caída Cuando aparentemente el cansancio y el dolor Los ha hecho disminuir los ataques de uno con el otro Y al grito de perro, perro, perro Vamos a ver este encontronazo entre el perro Aguayo Jr. y la parca La parca se ve sorprendido de que la afición no la apoye La parca es un luchador acostumbrado a que todo el público se le entregue Pero como rudo le están dando completamente la espalda alcatraz Total y completamente Es lo que yo les decía Vamos a ver Corren y no les gusta el público Las rudezas que ha utilizado la parca Que ahora demuestra que no solamente sabe bailar Sabe golpear, sabe rodear y sabe ser un triunfador Vaya golpe de antebrazo de la parca Sobre el hijo del perro que está en muy malas condiciones El hijo del perro sacando fuerzas de flaqueza Se enfrenta de esta forma con la parca La parca todavía se da Tiempecito para su bailoteo Y cuidado Vaya forme como está humillando al hijo del perro Pero le dice, ¿sabes qué? La ley de los Aguayo es completamente mía Qué extraordinaria lucha estamos presenciando amigos Cuando el perro Aguayo está dominando extraordinariamente a la parca Que después de hacernos una demostración extraordinaria de poder Ahora está logrando equilibrar la balanza Y en esta pasada impresionante por parte del perro Le demuestra a la parca que también él sabe luchar Rudo, técnico y de todo tipo Es una lucha que nos está dejando un sabor de boca extraordinaria Esto es un manicombio Alcatraz Los gritos para santo y perro se oyen cada día Cada momento más y más El momento esperado ha llegado El hijo del santo contra la superparca Los hombres del gran pique frente a frente Y vamos a ver de qué cuerpo salen más correas Vaya tijeras del enmascarado de plata sobre la superparca Que lo está sacando hacia afuera del cuadrilátero Pero el santo se apoya bien en la tercera cuerda Vaya forma y como el santo está cobrando venganza Alcatraz Impresionante cuando el hijo del santo intenta hacer algo impresionante Que podría llevarlo a caer en un error Pero él es muy inteligente y no llegó a ese punto Por lo pronto amigos La primera caída ya sabemos Se la llevaron En unos contrincantes que han sido difíciles Porque no ha sido la primera caída No, todavía no termina No ha terminado No, no ha terminado Está contando todavía ahí el referee Con las emociones de la gente Bueno, nos vamos a perder en esto Es que te lo digo Alcatraz esto es un manicomio total El referee estaba contando los 20 segundos La parca, la superparca está regresando Más que por convencimiento, por orgullo La verdad Julio César Que se me hacía tan larga la caída Tantos golpes Que yo pensé que esto ya había acabado Que estábamos a punto de finalizar Es que ha sido muy intensa la lucha La verdad esto ha sido un verdadero banquete De grandes ídolos de lucha, de garra No hemos visto grandes llaves No hemos visto el llaveo contra llaveo Pero como es, no hemos visto coraje Fundo honor Y sobre todo mucho colmillo largo Y retorcido alcatraz Bueno amigos, pues de todas formas Estamos viendo el acontecer de esta lucha Cuando un perro aguayo Se lo lleva de manera magistral A superparca desde lo alto Demostrando sus grandes cualidades Y el hijo del santo Plancha preciosa Tope desde lo alto a la parca Y esto es impresionante Con esta flecha impresionante del perro aguayo Primero tope del santo Tope supersónico Y después la lanza Del hijo del perro Sobre la parca Que por primera vez También en su carrera profesional Está sintiendo el rigor Del hijo del perro Ya tuvo grandes enfrentamientos La parca con el padre Con el perro aguayo Y ahora está viendo lo que es El hijo del perro alcatraz Bueno amigos Yo pensaba que ya estábamos en la tercera No, una caída para cada bando Nos vamos a la tercera caída Por lo pronto disfruten Estas repeticiones Regresamos con ustedes De inmediato Bueno amigos Ya estamos en el inicio de la tercera caída Una tercera caída Que seguramente será sensacional Y que terminada por demostrar Quienes son los más capaces Y los que sobre todo Pueden llevarse la victoria Cuando estamos viendo al santo Demostrarnos su gran habilidad Como técnico extraordinario Vamos al último capítulo De esta batalla histórica Ya las parcas están sufriendo La venganza de la pareja nuclear El hijo del perro y el hijo del santo Cada momento, cada segundo Cada minuto, cada vez mejor Más complementados Más sincronizados Y cuidado Porque la superparca Quiere comerse vivo al perro Pero el perro Batiéndose con todo respeto Como un verdadero perro Le está haciendo la faena A la superparca Totalmente El perro guayo Viene con no solamente Con fortaleza Con experiencia Con conocimientos Viene con ese afán De demostrar Que hay una segunda etapa De perro guayo En grande Y vean ustedes Escuchen ustedes La gran algarabía Del público Que llena este escenario Por la majestuosa Demostración de calidad Que tiene el perro guayo Perro, perro, perro El grito del perro guayo Se vuelve a oír En todo el auditorio de Tijuana Ahora el enfrentamiento Directo es entre El continuador De la leyenda Contra la superparca La superparca pedía Que lo apoyaran Pero en realidad Cuando pide Gritos Cuando pide porras Se oyen Los grillos aquí Que están Afuera del auditorio De Tijuana Bien amigos Están divididas De alguna manera Las opiniones Porque muchos Aficionados Le iban a las parcas Eso lo vimos Desde el principio Sin embargo Ahora la balanza Es hacia los buenos Hacia los técnicos Y claro Está muy pareja Tanto que cada Bando lleva Una caída Pero aquí la habilidad Aquí el dinamismo Aquí la capacidad De cada bando Demostrará Que tan buenos son Para triunfar Y vean ustedes Como el hijo del santo Está buscando Toda la manera Toda la forma Todo el estilo La técnica Para poder derrotar A su más acérrimo enemigo La superparca Que está encontrando Un pasillo difícil De conquistar Mientras tanto La parca Al relevo Y de manera extraordinaria Y es que entró Haciendo acción De bombero La parca Apoyando a la superparca Porque la superparca Era sometida Por el santo Al grito ahora De santo 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 La parca Está furiosa Porque ahora sí No ha recibido porras No ha recibido aplausos No ha recibido la celebración Por sus bailes Ahora todo el público En Tijuana Le ha dado la espalda A la calaca Tiliquiflaca Bueno la parca Está demostrando amigos Una faceta Que no le conocíamos Es un gran luchador Que no solamente Sabe bailar Es un luchador Que sabe rodear Y que seguramente Podría ser un rudo Extraordinario Si se dedicara Nomás a ello Tanto que ha demostrado Sus capacidades Y es que hay que recordar Alcatraz Que en los inicios La parca Era el rudo Número uno De triple A Pero el público Pidió que cambiara De rumbo Y es por eso Que la parca Por mucho tiempo Militó como técnico Incluso en toda la república Es técnico Pero aquí Dada las circunstancias Y por apoyar A la super parca En su guerra personal Con el santo Hoy es un feroz rudo Y tiene razón Julio César Amigos Pero la verdad Creo que no solamente Nos gusta como rudos Sino que Pues lo más triste Es que Don Jesús Juárez Está medio ayudando A los rudos Y eso ya no me agrara En este En esta sodenada llave Por parte del hijo del santo Que es un Cangrejazo impresionante No lo ha vencido todavía Un cangrejo plateado Que se ve Totalmente cortado Por la parca Con esa peligrosa Patada a la nuca El hijo del santo Nuevamente sacando Fuerzas de flaqueza El hijo del perro También está en muy malas condiciones Se notan cansados Se notan lesionados Se notan lastimados Y como no Si el dominio Esas rudezas De la parca Ha sido completamente Abayazado Bueno los golpes Amigos han sido Tremendos Han disminuido Las capacidades De cada bando Y por supuesto La parca Y la super parca Tendrán que Pues ponerse muy vivos Para evitar esto Que está haciendo ya El hijo del santo El hijo del santo O el mismo perro Vamos Las coordinaciones Que deben ser De las extraordinarias Ahora vamos a ver Que van a hacer Bueno ahí va el perro Y el hijo del santo Topes al unísono Impresionantes Hacia abajo del ring A donde han destrozado Casi destrozado A las parcas Esto puede ser El principio del fin Como verdaderos Torpedos humanos Como saetas humanas El santo Y el perro Cruzaron todo el ring De este cementerio De máscaras Para proyectarse Entre segunda y tercera Con topes Supersónicos Contra las parcas Las acciones Están fuera del cuadrilátero Esto ya es rudezas puras Ya todo es válido Con tal de llegar A la victoria El santo Y el perro Lo saben Las parcas Lo saben Y el referente Sigue contando Es terrible amigos El ambiente que vivimos aquí Muy alegre Muy fiestero Por parte de los aficionados Que están disfrutando Un verdadero banquete luchístico De poder a poder Cuatro luchadores Que nos han demostrado Sus grandes capacidades Cuando están uniéndose En trenecito Con esos candados japoneses Vamos a ver que sucede Cuando la parca Y la super parca Quieran decidir este combate Y ahora la super parca Es la que está sacando Mayor provecho Pues no Ya el hijo del perro Con esas patadas En canguro Lo puso fuera Fuera de circulación Misma dosis Del santo Sobre la parca Super parca Ahora la repite La dosis Y cuidado Porque ahora las parcas Son las que amenazan Con volar ¡Tremendo! Se le regresaron La misma medicina Al santo Y al perro aguayo Estas parcas Están que no creen en nadie Siendo técnicos Siendo rudos Se demuestran Que quieren el triunfo Un triunfo Que sería Un Pues realmente Un preciado tesoro De 24 kilates 10 11 12 Está contando el referí Faltan 8 segundos Para regresar 7 segundos ¿Quiénes son? Los valientes Y sobre todo Los que demuestren Más fortaleza física Más condición física Atlética Que pueden regresar Al cuadrilátero Ya las parcas Están de regreso De la misma forma Ya los nucleares El santo Y el perro Con estas terribles Cabernarias Le van a arrancar La rendición A las parcas No El referí dice No Se escaparon Por un pelito De rana calva Estas parcas Bueno las parcas Han demostrado No solamente capacidad Sino resistencia Dos cavernales Que iban a ser Pulminantes Y vean Escuchen ustedes Al público Apoyando al santo Al perro Y las parcas Están quedando Solas en la idolatría Un par de parcas Verdaderamente Horrendas Y monstruosas Para muchos Porque están tratando De aniquilar A un par de ídolos Esta contienda Que ha resultado Tan difícil Tan dolorosa No se ve todavía El final Ni tampoco Que la balanza Se incline A uno de los bandos Julio César Efectivamente Alcatraz Las acciones Están más que niveladas Aunque el momento De la equivocación Ha llegado La superparca Se vio sorprendido Y cuidado Porque el santo Va a volar Con ese doble tope Y se proyecta Sobre la parca Esto puede ser El principio del fin En el centro Del cuadrilátero Quedan el hijo del perro Y la superparca Vamos a ver Quien es quien Alcatraz Bueno amigos Después de ese tope rodado Y lanzándose Hasta afuera Sobre la parca Han quedado En el ring Superparca Y perro aguayo Para definir Esta contienda Por supuesto Que esto es Una diversión extra Para todos Porque con todo El agotamiento Que tienen ya Los contendientes Hacer de este tipo De florituras Es muy Pero muy reconocible Cuando el perro aguayo Va a lanzarse nuevamente Pues no se lanzó Va a lanzarse Si En un hermoso Y tremendo Caballito O silla Como le quieres llamar La silla Zacatecana Herencia de su padre El can de Nochisplan Haciéndose presente Aquí en el auditorio Fausto Gutiérrez Ya el perro Se encarga De su rival El santo Vuela sobre la superparca Y cuidado Porque se lo está llevando En el impulso A la cuenta De dos segundos Solamente La superparca Se proyecta Sobre el referi Que todavía se da Su tiempo La superparca Para Golpear al referi Y cuidado La superparca Está desenmascarando Al santo El santo Saca la rudeza Y está fauleando A la superparca El referi Está totalmente desconcentrado Una Dos Tres La pareja Nuclear El hijo del santo Y el hijo del perro César Con su primera victoria Bueno amigos No muy ortodoxamente Pero el hijo del santo Después de un foul Y todo lo que ustedes quieran Se lleva Esta contienda Muy extraña Muy rara Pero bueno Finalmente fue victoria El santo Y el perro guayo Han llevado A su molino Como dice Julio César Rivera A quien nos ha acompañado De una manera También extraordinaria Y a quien le agradecemos Enormemente Habernos Compartido Su habilidad Su experiencia El agradecimiento Es para mí Para ti Alcatraz Para la WWA Por hacerme partícipe De esta lucha histórica De este momento histórico Y sigan muy de cerca Las acciones De lo que es Promociones Benjamín Mora Y WWA Aquí En el cementerio De las Máscaras De Tijuana